Porque la mayoría de los hombres, a los hombres nos gusta la acción. Pero a veces no para vivirla, sino para verla. Un hombre ve un accidente en la ruta y para, a ver, a ver, a ver, uuuuy, le gusta ver la acción. Ponemos en la tele un programa de comida sana, mientras lo acompañamos con una pizza de peperoni. Es verdad, ¿eh? Hay que empezar con el sano. Vemos 22 jugadores corriendo detrás de una pelota, mientras que nosotros, con una cerveza en la mano, y devorando chips y papas fritas, le gritamos hacia dónde tienen que patiar. ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! Los pobres corren como desgraciados. ¿Y terminamos el partido y qué decimos? ¡Qué vergüenza! ¡Cómo juegan! ¡Aprendan a jugar! Alcanzame el control remoto y no me quiero levantar. Compara la disciplina en los campamentos militares con la necesidad de desarrollar carácter y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, tanto en lo personal como en lo espiritual. Dante enfatiza la importancia de mantener convicciones firmes y resistir las presiones sociales y modas pasajeras. Subraya que la falta de liderazgo masculino en el hogar y la pasividad pueden tener un impacto negativo en los hijos, quienes requieren modelos a seguir fuertes y comprometidos. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, es fundamental cultivar la disciplina y la determinación para mantenerse firme en nuestros valores y principios. Así como en los campamentos militares se enseña a seguir órdenes y a trabajar en equipo para alcanzar objetivos comunes, en la vida diaria también es necesario tener esa misma mentalidad de superación y compromiso. Ustedes, en cambio, necesitan el drama, la traición, el romance, el buen guion y el suspense, el amor y el final feliz. A las 7, 6 entró. Mira una novela de 352 capítulos. Los hombres necesitamos una película donde el tipo a los 5 minutos agarre mínimo una pistola y mate ya sea 700 ninjas, ninjas, japoneses, alemanes, indios, lo que sea que mate, pero que mate a alguien. Dante nos recuerda que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de resistir las influencias negativas y mantenernos fieles a lo que creemos correcto, incluso cuando el camino se torne difícil. Es importante que los hombres asuman su rol de líderes en el hogar, brindando un ejemplo de rectitud y responsabilidad a sus hijos, quienes necesitan guías sólidos en su formación. La pasividad siempre revela que hemos elegido algo o alguien por encima de Dios. Eso es la pasividad. El cabezón es a levantarte y a pelear por la familia, mi viejo. Dios quiere que te levantes y defiendas la honra de Dios en tu casa y que lo elijas por encima de tus propios hijos. En un mundo cada vez más cambiante y lleno de incertidumbre, es crucial mantenernos arraigados a nuestras convicciones y valores, siendo capaces de resistir las presiones sociales y las modas pasajeras que puedan desviarnos del camino correcto. Solo así podremos enfrentar los desafíos de la vida con entereza y determinación, construyendo un carácter fuerte y resistente que nos permita alcanzar nuestras metas y ser ejemplos de integridad para los demás. La pasividad dice, no, ya se va a arreglar. Esta etapa va a pasar, son temporadas. La acción dice, esto requiere que yo mueva el trasero, como diría Salomón. Incluso dirigir la alabanza, cantar cántico nuevo, llorar y llorar. Mientras canta, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. No, 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 no. Perdón, soy de otra generación, yo sé. Se anima a los hombres a asumir responsabilidad y a no escapar del conflicto cuando sea necesario. Dante sigue resaltando la importancia de librar batallas significativas y elegir sabiamente dónde invertir tiempo y energía. se subraya la importancia de vivir el presente y no preocuparse demasiado por el futuro. También se menciona la necesidad de honrar a quienes nos han apoyado y enseñado, incluso si en algún momento hubo desacuerdo o conflicto. Es crucial recordar que la vida está llena de desafíos y que enfrentarlos con valentía y determinación nos hace crecer como individuos. Aprender de nuestras experiencias pasadas y aplicar esas lecciones en el presente nos ayuda a construir un futuro más sólido y prometedor. En última instancia, se nos recuerda que la verdadera fuerza radica en nuestra capacidad para adaptarnos y evolucionar, manteniendo siempre la integridad y la humildad en nuestro camino. Ha comprobado que la mayoría de las mujeres no se detienen en la estética, en el exterior. No digo que no sea importante, pero no es la belleza masculina lo que más les importa. La mayoría de las mujeres, si hay hombres y excepciones, dicen no buscamos belleza. Lo que les atrae de un hombre, su seguridad, la hombría bien entendida, diría alguien su lado más salvaje. Pero también no es menos cierto que una vez que lo atrapan, se dedican a domesticarlo. Lo dijo alguien alguna vez. Las mujeres se enamoran de la barba del Che Guevara para luego casarse con él y obligarlo a que se feite. Se menciona la película Gladiador como una metáfora de la lucha personal y se alienta a los hombres a enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Se destaca el papel crucial de los padres en la formación de sus hijos y se les anima a no sentirse culpables por establecer límites y decir no cuando sea necesario. Por último, se subraya la importancia de vivir con convicción, mantenerse firme en las propias creencias y luchar por lo que uno considera correcto, incluso si eso implica enfrentar resistencia o críticas. En resumen, Gladiador nos recuerda que la vida está llena de desafíos y obstáculos, pero depende de nosotros cómo los enfrentamos. Debemos estar dispuestos a luchar por lo que creemos, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a no rendirnos ante la adversidad. Al igual que los gladiadores en la arena, debemos enfrentar nuestros miedos y demostrar nuestra valentía en cada batalla que se nos presente. Adelante, valientes guerreros, que la victoria está al alcance de aquellos que se atreven a pelear por sus sueños. El emperador Cómodo, que hace honor a su nombre, Cómodo, se entera del plan de su padre de poner a Máximo en su lugar, no a él como hijo, sino de elegir a este general como su sucesor. Y poco antes de que Marco Aurelio, el emperador, pueda pronunciar a su heredero, Cómodo estrangula a su propio padre. Y luego, obviamente, condena a Máximo y su familia a una ejecución inmediata. Máximo escapa, pero es demasiado tarde para salvar a su familia. Entonces, capturado por los traficantes de esclavos, vendido como gladiador. Y ese destino sería ser una sentencia de muerte, pero este Máximo es un luchador. Y no solo sobrevive, se convierte en un campeón. En última instancia lo llevan a Roma, al Coliseo, para actuar o para hacer su demostración ante el emperador Cómodo, que por supuesto cree que Máximo está muerto hace tiempo. Entonces, después de una notable muestra de valor, el emperador baja a la arena para conocer al valiente gladiador, porque permanece su identidad, la del gladiador oculta tras un casco. Y Cómodo le dice, tu fama es bien merecida, español. No creo que alguna vez haya habido un gladiador como tú. ¿Por qué, Lirve? No se revela ante todos y nos dice su nombre real. Y el otro responde, mi nombre es gladiador. Y se aleja. Y el emperador le grita, ¿cómo te atreves a darme la espalda, esclavo? Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Y Máximo, en el momento más cúlmine del film, se quita el casco, lo mira a los ojos y le dice, mi nombre es Máximo décimo meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las lecciones, legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador de Roma, Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada. Y juro que me vengaré, ya sea en esta vida o en la propuesta como esa. En donde aprende un hombre cuál es su verdadera identidad y que ni la propia esclavitud de un trabajo mal pago, de una familia disfuncional, de un país que no es el tuyo, te la puede quitar. Yo creo tener la respuesta. Primero tenemos que saber de dónde venimos. Y después tuvimos que haber enfrentado una serie de pruebas, batallas, escaramuzas, peleas que valieron la pena, estrategias, guerra. Tenemos que habernos hecho verdaderos hombres que defienden el honor de los suyos a costa de lo que sea. Hombres que no temen ocultar sus cicatrices porque al fin y al cabo eso nos hace hombres. Nada. Tenemos que luchar por todo lo que deseamos y amamos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra región y en nuestro mundo. Somos guerreros, somos soldados. Estamos hechos a imagen de Dios o se supone que lo estamos. Recuperemos de una vez por toda la masculinidad en nuestras filas. Tenemos que estar poseídos por el espíritu y salir a la guerra porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebata. ¡Vamos!